muy buenas amigos bienvenidos a TrocetandoHD hoy voy a hacer un vídeo de opinión una opinión cortita que espero no extenderme mucho y es sobre el tema de Disney como habéis visto pues Disney sacó su primer 4k en España viuda negra aquí la tengo y pues vienen los discos serigrafiados vale que está bastante bien que Disney se anime a sacar películas en 4k mucho mejor que esto por ejemplo la película de Christopher Robin que tú la abres y tiene el disco en azul y bueno está bien que se animen a sacar películas en 4k aunque a mí por ejemplo esta cajita de 4k es más gordita entonces como coleccionista pues yo quizás prefiero más el formato blu-ray por el simple hecho de que es más finita y al final el espacio siempre es un problema para los coleccionistas entonces la cajita más gordita implica que ocupa más espacio y si ahora uno quiere apostar por el 4k y empezar a comprarse las películas en 4k pues qué pasa que al final la estantería se te queda más corta más corta y ya sabéis el espacio siempre es un problema para para los coleccionistas bueno a lo que iba Disney ha sacado su primer 4k sacaron la película de luca por hablar un poco de los últimos lanzamientos la película de luca en blu-ray con el disco también serigrafiado sacaron la película de cruella en blu-ray con el disco serigrafiado sacaron esta de viuda negra por primera vez en 4k aunque también está en blu-ray y dvd no pero digamos que fue el primer lanzamiento de Disney no la primera apuesta de Disney por sacar películas en 4k con esta viuda negra y yo pensaba lo mismo ahora Disney pues va a sacar todos sus nuevos lanzamientos en 4k cuando yo veo esto que digo va a apostar Disney por el 4k y a partir de ahora pues a lo mejor va a sacar todo en 4k en los otros formatos también no pero digo lo lógico sería pensar de que va a apostar por el 4k que va a sacar todos sus nuevos lanzamientos en 4k y resulta de que nos enteramos hace nada hace un par de días o por ahí de que va a sacar la película jungle cruise que va a salir tanto en blu-ray normal como en steelbook pero el estilo es blu-ray o sea no va a incluir el 4k ni va a sacar el 4k de jungle cruise que es la última película de la roca de terror o de dawayne johnson como queráis llamarlo y bueno yo me pregunto digo bueno entonces esto que qué sentido tiene este movimiento me saca la de la viuda negra en 4k y ahora esta de jungle cruise solamente en blu-ray dvd vale pero se queda el blu-ray como formato máximo por así decirlo y es algo que no entiendo no porque o apuestas por el 4k o no apuestas por el 4k pero quedarte ahí un poco a media es algo que no entiendo o es que disney solamente va a sacar en 4k las películas de marvel y las demás va a seguir sacándola en blu-ray porque a lo mejor piensa que las de marvel son las que más se venden y a ellos si les merece la pena sacarlas en 4k y las demás no yo es la verdad que no es algo que no no entiendo no entiendo demasiado porque bueno ya que va la cosa de abrir un poco el mercado no pues da la gente la posibilidad si ya estás sacando a saca viuda negra en 4k porque esta de jungle cruise no la sacas en 4k esto qué pasa esto va a ser así también en el futuro con todas las que vaya sacando va a sacar en blu-ray solamente y no sé y el 4k se va a quedar solo y exclusivamente para las de marvel o no sé qué pensáis me podéis dejar los comentarios lo que queráis me gustaría que participara un poco y que me dejarais en los comentarios lo que pensáis si pensáis que disney va a sacar películas en 4k más adelante sus películas o solamente se va a centrar en sacar en 4k la del universo marvel así que nada espero que haya gustado esta este vídeo opinión cortito y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo